¿Esa relación la hicieron en el mundial o ya la tenían? Porque yo las vi súper unidas, ¿no? Sí, con alguna ya nos conocíamos, sí, nos conocíamos porque nos vimos también en las vacaciones, alguna que otra no, y nos conocimos en el mundial, pero bueno, fuimos a comer, nos juntábamos a comer, nos veíamos mucho, porque estábamos muchas en el mismo edificio, unos diez días estuvimos en el mismo edificio, pero nos movamos, seguimos algunas también juntas, nos cruzábamos, viste que Catara tampoco era, nos cruzábamos también por ahí, pero los primeros diez días éramos muchas familias que también estábamos en el mismo edificio, y era estar en la playa, ir a planes juntas, salir a los partidos juntas, todos en el micro. Oye, y estuvo, soy súper bandeta, ¿cómo se llama? Tini. Estuvo Tini, creo que en los primeros partidos. Y ella, o sea, ¿sí habla con ustedes o cómo es eso? O sea, no, ¿qué se llama Mona? Simplemente pues ella está en su rollo y así. No, está, es que no estaba, los días que comimos no estaba, no estuvo, no estaba en Catara. Yo soy súper band, es súper band. O sea, no, ella no la conozco pues, pero sus canciones es que soy súper bandera. Sus canciones son muy realistas, sí, Cotí también. Ah, ¿sí? Sí, Cotí se sabe todo bien. A ver, la otra vez dice Andrés, no, no, si traen un chismesazo y no sé qué. Digo, bueno, pues como todos, o sea, siempre va a haber la buena, la mala, porque un día yo le puse, no sé si una foto de él. Yo a todos les pongo corazones, y les puse corazones porque vi la foto muy bonita. Ah, bueno, una me atacó que, ¿cómo es posible? Que la esposa, ¿qué tal? Digo, no, no me sé la historia y, bueno, si pasó lo que me pusieron ahí, pues lo siento, pero, pues que tampoco es mi culpa, ¿sabes? O sea, y pues yo no me sé la historia. Pero, digo, yo en el que soy súper feliz y Andrés, ¡ay, yo quisiera estar ahí para sacarme una foto con ti! Pues Cotí se sacó, yo te he atacado en el Mirano. Sí, sí, me encanta, me encanta. También, sí. Y, por ejemplo, o sea, en el tema de la de Messi, también se ve que es súper sencilla, ¿no? Como que está ahí como con ustedes. Y con ella tengo más relación. O sea, no es como eso, como la inalcanzable, ¿no? O sea, no, es como normal, súper normal. Sí, sí, súper normal, súper sencilla, los dos, súper sencillos. Qué padre. Sí, yo creo que también eso, eso, que los argentinos también son como muy unidos, ¿no? Sí. Entonces, eso les ayuda como... Bueno, con ella teníamos cosas en común, tenemos hijos de las mismas edades. Y Ale estaba muy junto con él, entonces nos vimos un poquito más, que es más difícil por ahí que con Tini, por ahí tiene... Claro, otro ambiente. O sea, sí, está jovencita, sin hijos y... Sí, sí, no sé si tanto por edad, pero por... También ella está en otro... Es muy joven, ¿eh? Creo que tiene, ¿cuánto? ¿26, 27? Ah, yo pensé que es más chiquita. No, no, 27 debe tener. Ya. No, no tanto por edad. No, y yo la vi que fue literal de que tres días, o sea, bueno, no tres días, pero de que es como algo, no sé qué, y se regresó, no estuvo como ustedes. No, ella tiene sus shows y todas sus cosas. Y aparte, no puede, me imagino que con todo, yo me imagino con todo lo que tiene ella en su vida, no puede andar cargándolo demasiado más. Claro. O sea, ya es suficiente tener un novio lejos, me imagino, pero debe ser un montón. Sí, pero qué padre, la verdad que... Digo, y vi eso, que se llevan todas súper bien, y igual, mira, o sea, la verdad que las de México también nos llevamos muy bien, pero sí siento que este tipo de viajes como que te une mucho, o sea, sí ayuda. Se da todo junto, ¿no? El hecho también de que las cosas iban bien y de que salimos campeones ayuda, pero bueno, nosotras también las veces que fuimos a comer, súper, o sea, la verdad es lo que se vio, es que es así la realidad. Y pusieron un, le pusieron un nombre como a las mujeres, ¿no? ¿Quién le puso? ¿A nosotras? ¿Escalot? ¿Puede ser? No, al equipo, escaloneta. Ah. A ellos le dicen, al equipo. ¿Y ustedes no eran como que las mujeres escalot o algo así? Eh, no sé, no. ¿Ah, no? No, no. Ah, vale, 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 porque dije... No, ellos como el técnico ese escaloni, ya le llamaban escaloneta, subiste a la escaloneta, algo así, como que era algo que se armó antes de la Copa América, me parece. Pero de ellos, del grupo. Ah. De nosotras no. ¿Y cuál es tu mejor recuerdo de Qatar? No, la final. La final y todo. ¿Y si otro, o sea, digamos que no, que, o sea... Si no fuera ese, eh, eh, creo que el primer partido, ¿no? El primer partido, porque bueno, eso me lo voy a acordar, si bien el resultado no fue el que se esperaba, Ale estaba de titular y verlo ahí, el primer partido, el himno nuestro y toda esa emoción, porque ya era, el primer partido es otra cosa. Después, ya más o menos es todo parecido. Sí. Si bien cambias de estadio, cambia un poco todo el primer partido, la primera vez del himno y todo. Eso es una de las cosas que más me recuerdo. Después se me mezcla un poco toda la información. Sí, sí. Pero el primero y el último, creo que esos momentos. Y compartirlo con mi familia, ¿no? Claro. Que estaba, ¿quién fue contigo? Y fue mi hermana, con el marido y las hijas y los papás de Ale. Ah, sí. No, y verlo ahí todos juntos, o sea, sí. Al final Ale lo veíamos el día después de los partidos y con ellos convivimos un mes entero y eso también es un... Claro. Es algo súper lindo también. Oye, y la foto esta del bocadillo este, ¿cómo se... Bueno... Sándwich. Sándwich, ajá. Que le digo que, o sea, cuando la vi dije, guau, o sea, me encanta. Y ahora que fueron la hicieron otra vez, ¿no? Y ahora la hicimos porque en realidad eso es cerquita de nuestra casa, esa zona, es la costanera. Porque lo conoces desde los ¿cuántos años? Desde mi quince. No me cumplió los dieciséis todavía. ¿Y cuánto tiempo llevo juntos? Desde los dieciséis. Ah, mío y diecisiete de él. Sí. O sea, lo conociste y se hicieron novios, digamos. Ah. Desde el dos mil cinco. Sí. Un montón. No, pues sí. Y mientras éramos jovencitos, claro. ¿Fue tu primer novio o ya habías tenido más novios? No, fue mi primer novio. ¿En serio? Sí. Sí, sí. Wow. Es que sí, toda la vida. Qué bonito. Sí, un montón. ¿Y qué crees que sea como eso que para llevar un matrimonio como tan sólido, tan estable? Porque, a ver, no estoy dentro de su casa, pero pues es lo que se ve, ¿no? Que aparte como que a ti siempre te veo muy, como que siempre lo apoyas mucho, siempre eres la típica que siempre está hablando bien de él, o sea, como esa parte que después de tantos años... Creo que depende mucho de estar en la misma sintonía, si no yo puedo hacer todo demasiado, pero si el otro lado no es recíproco es muy difícil. Es decir, nos conocemos mucho porque crecimos juntos también, entonces ya saber todo antes es como que hace todo más fácil, ¿no? No digo el hecho de verse con una mirada y ya entender esa pavada, pero íntimamente saber qué cosas le afectan o cómo ayudarlo, ayuda a que al final uno se convierte en una compañía que es un sostén y es lo que le da más valor a tener a alguien al lado. Eso y el hecho de respetarse también, ¿no? Claro. Y él también, o sea, por lo que veo de tantas cosas que tú haces, o sea, él apoya totalmente como tu carrera y siempre te ha dejado ser, siempre, o sea, a pesar de que a lo mejor tú lo sigues, pero has podido hacer también tus cosas y eso. Sí, incluso de más de lo que yo puedo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!